Muy buenas a todos, soy Mario, médico especialista en aparato digestivo y este es mi canal de Dr. Cucumber. Y en este vídeo, bueno, vengo a responder una de las dudas que me han surgido en los comentarios de los vídeos, que yo os leo, leo lo que me preguntáis. Y me han preguntado, además, fue un tema que me preguntaron en el directo con Roberto Castellano, que fue sobre los IBP, sobre el omeprazol, y sobre el consumo crónico de omeprazol, ¿de acuerdo? También me preguntaron y me han hecho una pregunta acerca del reflujo astroesofágico y del esófago de Barrett. Entonces, voy a hacer dos vídeos monográficos acerca de reflujo, tratamiento, consecuencias de tratamiento crónico y consecuencias de reflujo crónico no tratado, como sería el Barrett. Voy a dividirlo en dos vídeos para hacer los monobloque. En este primero voy a hablar del omeprazol en concreto, que es lo que más le preocupa a la gente, de qué opciones terapéuticas hay, de las consecuencias a largo plazo, etcétera, etcétera. Y en el segundo vídeo voy a hablar del reflujo crónico, sus consecuencias, el esófago de Barrett, el adenocarcinoma esofágico, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el omeprazol. El omeprazol es, a día de hoy, el arma terapéutica más potente que tenemos para tratar el reflujo astroesofágico crónico, consecuencia de, bueno, por una parte una hipersecreción de ácido o, incluso en pacientes con una secreción normal de ácido, una incompetencia del esfínter esofágico inferior, con lo que es lo mismo el hiato, el cardias, que al estar abierto o con rejección incompleta o por tener una hernia de hiato, puede provocar que al tumbarnos por propio decúbito, el ácido pase al esófago, del estómago al esófago, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, que no profundizando en qué provocar reflujo, etcétera, que lo trataré más en el siguiente vídeo. ¿Qué opciones terapéuticas que tenemos para tratar el reflujo astroesofágico? Pues bien, principalmente dos cosas, ¿de acuerdo? Antiácidos, pura acción-reacción, pura acción local y inhibidores de la secreción ácida, ¿de acuerdo? Por la parte de los antiácidos, el más rudimentario que tenemos, el de toda la vida, es el bicarbonato sódico, o la sal de frutas de toda la vida, de la farmacia, del mercadón, de donde queráis. Lo que hace esto es reacción ácido-base. El bicarbonato neutraliza el ácido del estómago y al instante te quita el ácido. ¿Esto tiene un problema? El problema que tiene es que provoca un efecto rebote, es decir, el estómago tiene receptores. ¿Qué va a hacer el estómago con estos receptores? Detectar si hay una hiposecreción de ácido, mejor dicho, un ambiente más alcalino del que está acostumbrado, menos ácido del que está acostumbrado, y provocar una hipersecreción de ácido compensatoria. Esto se llama efecto rebote. Es decir, uno toma sal de fruta, uno toma bicarbonato y al instante le quita el ácido, pero es que media hora después va a tener el doble de ácido, ¿de acuerdo? Entonces, en monoterapia, es decir, esto solo no es una buena opción. Luego tenemos otras cosas como el hidróxido de aluminio, el almagato y el sucralfato, que es un poquito especial y, malas noticias, no se comercializa en España, ¿de acuerdo? El almagato, como el Almax de toda la vida, lo que hace es neutralizar el ácido de forma más persistente e incluso llega al intestino, ¿de acuerdo? Es un poquito más efectivo y es un mejor antiácido. Por otra parte, el sucralfato, que ya no se vende en España por algún motivo, el que teníamos en mi hospital era el Creal-G, se llamaba y era francés. El sucralfato, además, ha demostrado mejorar la cicatrización de las úlceras gástricas y, además, también previene el reflujo alcalino. Bien, estos serían los antiácidos. Nos sirven, lo ideal sería, o para un momento puntual, en una persona que no tiene reflujo normalmente, pero un día se toma un chuletón así y una botella de vino y le da reflujo, como es lógico, pues esa persona puede tomar un antiácido de forma puntual. Sin embargo, una persona que tiene reflujo crónico, la toma de antiácidos lo que nos está indicando es un mal control. Es una pista para los médicos, para los digestivos, para decirnos, oye, este paciente no está bien controlado. Bien, pues en pacientes con reflujo crónico lo que tenemos que hacer es dar o inhibidores de la bomba de protones o inhibidores, o mejor dicho, antagonistas del receptor H2 de histamina, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa esto? Muy rápidamente. En el estómago son las células parietales las que provocan, o mejor dicho, las que secretan el ácido. Para ello, se tienen unos receptores en su parte basal, diferentes para gastrina, para acetilcolina y para histamina, los receptores H2. Y luego dentro de la célula está la bomba de protones, que es lo que por un mecanismo contracorriente, etcétera, 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 acaban provocando, acaban generando este ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Entonces, el primer grupo de fármacos menos efectivo que el segundo son los antagonistas del receptor H2 de histamina, ¿de acuerdo? Antes estaba la ranitidina, que la han retirado, pero está la famotidina, tenemos otras opciones, ¿de acuerdo? Estos antiácidos presentan la ventaja de que no hay que tomarlos en ayunas, como el omeprazol, con lo cual, si se nos ha olvidado, pues puede servir. Además, se podrían tomar, cuando uno se va a realizar un test de aliento para detectar el helicóptero pílor y se lo he erradicado, no se puede tomar 14 días o 21 días antes omeprazol o otros IVPs, pero sí que se puede tomar inhibidores de los receptores H2 de histamina. Son otra arma terapéutica. Y la mejor, la más usada, la más eficiente y la que he supuesto un cambio de paradigma en el aparato digestivo, en la medicina en general, es el omeprazol y toda su familia, lo que se llaman los inhibidores de la bomba de protones, IVPs o PPI, Proton Pump Inhibitor en inglés, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hacen estos inhibidores de la bomba de protones? Por ciertos mecanismos, inhabilitan esa bomba de protones, le quitan a la célula parietal la herramienta que les permite generar ácido. Y con esto disminuyen notablemente la secreción ácida, con lo cual una persona que tenga reflujo o una persona que tenga una hipersecreción de ácido, sea por hipergastrinemia, sea por un síndrome de Zollinger-Ellison, sea por mil cosas, y hacen úlceras dodenales y gástricas y problemas intestinales y microbiota, esto lo va a reducir. ¿Por qué digo esto? Porque a dosis adecuadas los inhibidores de la bomba de protones no inhiben de forma total la secreción ácida. O sea, permiten que siga habiendo un pequeño output de ácido que va a ser el que nos permita seguir manteniendo los procesos normales del estómago, ¿de acuerdo? Como la digestión, etcétera. Bien, vamos entonces con los efectos secundarios famosos del omeprazol, que tanto se le ha demonizado y tanto se le ha criticado. Vale, para entender esto, en primer lugar, esto nos va a servir también para el vídeo del esófago de Barrett. Hay que entender que el estómago está hecho para vivir en ácido, en ambiente ácido. Todo lo que no sea este ambiente ácido es una agresión para el estómago, en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que el esófago o el duodeno no pueden vivir en un ambiente ácido y darles ácido cada dos por tres les quema y hace que se vean obligados a cambiar su tejido por otro que resiste el ácido, el estómago, si alcalinizamos demasiado el medio, hay algún momento en el que va a necesitar cambiar ese epitelio para uno más eficiente para el medio al que le estamos acostumbrando. Para no liarnos. Este es el proceso... El proceso de cambio celular de un tipo a otro en el cuerpo se llama metaplasia, ¿de acuerdo? Y, como he dicho en otros vídeos, siempre una metaplasia, un cambio, una reordenación genética y un cambio de una célula a otro va a provocar que se puedan producir errores, con lo cual una metaplasia continuada en el tiempo puede acabar en displasia. ¿Y qué es la displasia? La antesala del cáncer, ¿de acuerdo? Esta es la famosa secuencia metaplasia, displasia, cáncer, de la que he hablado en los pólipos, de la que he hablado en un montón de lugares, ¿de acuerdo? Bien, entonces, primera demonización del hemeprozol. El hemeprozol multiplica por 2 y hasta por 5 en algunos pacientes el riesgo relativo de cáncer gástrico. Correcto. Para empezar, el cáncer gástrico es casi anecdótico en España, no así en Asia, por ejemplo, que es muy común. Que aumente por 2 o hasta por 5 el riesgo de cáncer gástrico es cierto, sin una vigilancia, pero aún así el porcentaje es despreciable. Sin embargo, ya veremos que si no tratas una hipersecreción de ácido, el porcentaje de cáncer de esófago sí que sube y no por 5, sino por 20, por 50 y por 100. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se basa en parecer que el hemeprozol puede provocar a largo plazo cáncer gástrico? Bien, en que al vivir en un ambiente alcalino de forma continuada, y esto hablamos más de 1 a 5 años de tratamiento continuo de hemeprozol, al final las células del estómago se ven obligadas a cambiar, hacen una metaplasia y se provoca una gastritis crónica atrófica. ¿De acuerdo? Esta gastritis crónica atrófica, en algunos casos, puede acabar en metaplasia intestinal. Y esta metaplasia intestinal, en algunos casos, puede hacer una displasia de alto grado. Y esta displasia de alto grado, en algunos casos, y sin vigilancia, puede provocar un adenocarcinoma gástrico. Como podéis ver, sería consecuencia de un tratamiento muy continuado, muy crónico, con hemeprozol y de una nula vigilancia endoscópica, lo cual no se hace porque a nosotros no nos cuesta nada mirar, no nos cuesta nada meter el tubito y mirar que no haya metaplasia. Si la hay, diagnosticarla y si la hay, vigilarla. ¿De acuerdo? Y si no, tratarla. Al igual que me habéis visto hacer una disección o una mucosectomía en el colon, se puede hacer en el estómago para quitar el trozo de metaplasia. Esto no pasa nada, ¿vale? Esto está a la orden del día. Así que, como hemos dicho, el omeprazol, ¿a largo plazo puede condicionar la aparición de un adenocarcinoma gástrico? De forma anecdótica, podría, sin una vigilancia. Pero es que los médicos digestivos, cuando damos omeprazol a altas dosis durante mucho tiempo, vigilamos a los pacientes, ¿de acuerdo? Segunda demonización y famosa disertación del omeprazol. Puede provocar déficit de vitamina B12. ¿De acuerdo? Sobre el papel, sí. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho de que si hay una toma crónica de omeprazol se provoca una gastritis crónica trófica? Bien. Esta gastritis crónica trófica consiste en la desaparición o sustitución de las células parietales, las que generaban ácido. ¿Y qué más generan estas células parietales? Una proteína necesaria para la absorción intestinal de vitamina B12, que se llama factor intrínseco de Kassel. El factor intrínseco de Kassel producido por las células parietales también, si estas desaparecen, disminuye. Y, en consecuencia, sería lógico pensar que, al no poderse unir en el estómago la vitamina B12, el factor intrínseco de Kassel, esta sería degradada y, además, no podría ser absorbida en el intestino. Eso sería lo lógico, ¿de acuerdo? La realidad es que, bueno, he consultado estudios y no se ha demostrado, finalmente, que, aunque esto es cierto y esta fisiopatología es correcta y podría ocurrir, no se ha observado un déficit de B12 notable en pacientes con toma crónica de IBPs, ¿de acuerdo? Aún así, aunque se produjera, que sepas que tener una muy baja secreción de factor intrínseco de Kassel no condiciona que no puedas absorber formas farmacéuticas orales de vitamina B12. Con lo cual, una suplementación oral de vitamina B12 en un paciente que tenga un déficit de la misma lo va a arreglar, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto no es cierto del todo. En cuanto a las otras dos famosas consecuencias del omeprazol a largo plazo serían la hipomagnesemia y la epocalcemia y la desmineralización, o sea. Bien, empezamos por la segunda porque es la más fácil. No se ha demostrado. Se ha visto, se han hecho en sitometrías, niveles de calcio, no se ha visto que interaccione el átomo de omeprazol con la absorción de calcio ni con un aumento de la desmineralización ósea, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que interviene en cómo se absorbe el ácido, perdona, el calcio tomado como suplemento de forma oral. De tal forma que si hay un ambiente alcalino en el estómago, es decir, de poco ácido, hay que administrar formas de calcio que no requieran de ácido para activarse, como el citrato cálcico, ¿de acuerdo? Vamos a la segunda, la hipomagnesemia. Esta sí es cierta, ¿de acuerdo? Sí se ha visto que en pacientes con toma crónica de IVP a largo plazo se puede llegar a provocar o puede aparecer que no es una seguridad niveles más bajos de magnesio. Que con todo esto igualmente podrían elevarse con suplementación. Por eso hay que hacer una analítica completa que incluya magnesio en los pacientes a los que se les va a dar un tratamiento crónico con IVP. La realidad es que luego la práctica clínica no se ve, pero esto es cierto que está descrito, hay estudios, hay ensayos, os dejaré si queréis estudios que lo demuestran. Es cierto, a largo plazo puede provocar hipomagnesemia y está demostrado, ¿de acuerdo? Con esto no habría mucho más que decir. Conclusiones por mi parte de todo esto. Una toma crónica de omeprazol puede tener consecuencias, puede tenerlas, pero es un fármaco muy seguro. Bueno, quien dice omeprazol dice omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, todas, rbprazol, toda la familia de los IVPs. Una toma crónica de IVPs en un paciente que no lo necesita puede tener consecuencias a largo plazo. Sí. Pocas, poco importantes y poco frecuentes, pero puede tenerlas. Por tanto, pero como todo fármaco. Todo fármaco es una moneda de dos caras, una espada de doble filo. Te arregla algo, pero puede estropearte otra cosa. O sea, solo que por eso hay que valorar muy bien el riesgo-beneficio y la idoneidad y adecuidad de dar un tratamiento a un paciente. Con lo cual, yo solo voy a dar omeprazol crónico a una persona que las consecuencias de no dárselo sean mucho peores que las consecuencias que le puede provocar. Y esto es el segundo vídeo que voy a hacer. Que yo te dé omeprazol, mejor dicho, que yo no te dé omeprazol crónico, que yo no te dé omeprazol, y tú estés haciendo una esofagitis péptica por ácido de forma constante hasta que hagas un esófago de Barrett. Y ese esófago de Barrett, bueno, a pesar, a pesar, mejor dicho, además de vivir una vida de mierda, porque yo tengo reflujo crónico y es una mierda, además de eso, que ya es muy limitante, te va a provocar al final, con el tiempo, un esófago de Barrett. ¿Y sabes qué más te va a provocar? Al final, una adenocarcinoma esofágico. Y eso sí que mata. Entonces, guatemala o guatepeor, ¿qué hacemos? ¿Te doy omeprazol y me la juego a que tengas una hipomagnesemia y tal vez un déficit de la absorción de B12 y tal vez aumentar un poco el riesgo de cáncer gástrico, o no te lo doy y te condeno a un seguro cáncer esofágico? Pues de esto va la medicina, amigos. De esto va. Va de tomar riesgos, va de aceptar consecuencias y va de elegir lo que es mejor para el paciente estableciendo un riesgo-beneficio. Nada es gratis. Y en la medicina, tampoco. Nada más. Bueno, me despido, entre comillas, porque ahora viene el segundo vídeo. Como siempre digo, que nos veamos. Espero que sea en la calle, ¿eh?